La traidora Lili Tellez se lanza en contra del rescate de Pemex. En la 4T, primero es la ideología y luego la comida, asegura esta cínica. Lili Tellez, ahora senadora de Acción Nacional, ha decidido arreciar sus ataques en contra de AMLO y sus planes de reactivación económica, asegurando que para la 4T, primero está la ideología y luego la comida, pues ella no ve bien que se invierta en el rescate y la soberanía de petróleos mexicanos. Así lo evidenció Juan E. Castillo en su cuenta de Twitter. Muy buen día, amigas y amigos. Les pido encarecidamente que ignoren a Tellez y a todos los que son como ella, y que ya conocemos. Con ello, evitamos que Twitter banee nuestras cuentas y no activamos los algoritmos a su favor. Dejemos que los perros ladren. Esto, ante lo que mencionó Lili Tellez en su cuenta de Twitter, que es lo siguiente. En la 4T, primero es la ideología y luego la comida. Mantienen a Pemex sobre el hambre del pueblo. 69 millones de mexicanos no tienen ni para la canasta básica, aseveró esta falsaria. Tras los cada vez más constantes ataques de la panista, usuarios de las redes han pedido que sea bloqueada por la comunidad tuitera y que se deje de dar atención a esta persona. Por ejemplo, la usuaria GloriaSoloAyuna, arroba, GloriousGT, respondió al llamado de bloquear a Tellez con los siguientes argumentos. Todos sabemos que es difícil. Sí nos molestan bastante los insultos de esta señora, pero es lo mejor. Ella solo se está haciendo publicidad a costa de AMLO, y si nosotros le ayudamos a incrementar sus seguidores cuando crea controversia, Juan Chairos la siguen. Y continuó. Contestarle no está bien, pero seguirla está peor, en serio. No entiendo eso, Chairos. Ese personaje, Tellez, se ha de reír de nosotros, ¿no creen? No, no entiendo. Y si a la señora le pagan por crear controversia, pues le están ayudando a incrementar sus finanzas. Hace apenas unos días, la exconductora de TV Azteca aseguró en redes que ella solo fue usada por Morena para ganar la senaduría, y que ahora los hipócritas del partido Guinda no la consideran útil. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.